Hemos realizado la convocatoria y el lanzamiento hace instantes del concurso del isólogotipo del instituto, tal como estabas comentando, una acción en conjunto entre la universidad y el gobierno. Hemos trabajado con Cecilia y todo el equipo del instituto, propiamente dicho, para lograr el desarrollo de un reglamento de las bases del concurso y hemos hecho el lanzamiento hace instantes, está la convocatoria abierta, para que los que quieran presentar su propuesta de isólogotipo lo puedan realizar. Bien, las bases están fijadas y explicitadas en el reglamento que hemos desarrollado y lo que se busca es darle la identidad a través de un isólogotipo al instituto, Jujeño de Energías Renovables y Eficiencia Energética, conociendo que el instituto de energías renovables propende investigaciones en energías renovables y eficiencia energética. Pueden participar todos los habitantes de la provincia de Jujuy con residencia comprobada en esta provincia.